Ante un conflicto puedes sentirte como un ahoje en blanco. Hay días que te arrugas. Otros que te rompes. O te enciendes. Pero si con voluntad decides dialogar, empatizar y conciliar, también podrás volar. Existe otra forma de resolver conflictos, la justicia alternativa. Me pareció una muy buena inauguración y muy buena propuesta. La mediación es lo mejor que puede pasar para una mejor conciliación, sobre todo a nivel familiar y con los hijos. Es importante asistir, tratar de llevar la mediación antes de un mejor juicio. Acércate al Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, de manera presencial o en línea. Centromediación.pjdomex.gov.mx Poder Judicial del Estado de México. Calidad humana al servicio de la justicia.